Familiares de una joven de 27 años que falleció luego de una cirugía estética exigieron este jueves justicia por la muerte de la mujer que dejó una niña de 8 años en la orfandad. Julia Arias falleció hace un año luego de someterse a tres procedimientos en la clínica Dermostatic Laser Clinic. El caso se ventila en la quinta sala de la Cámara Civil y Comercial. Este jueves inicia la presentación de los medios de prueba. La familia exige el cierre total de la clínica Dermostatic, la cancelación de licencia de los médicos y una indemnización de 25 millones de pesos. Un inmigrante haitiano murió este jueves de un disparo en el tórax por parte de una patrulla de la Fuerza Aérea Dominicana cuando intentaba ingresar ilegalmente al país con otros ciudadanos de Haití. Así informó la policía. La institución detalló que el fallecido, aún sin identificar, y sus compatriotas agredieron con un arma blanca a uno de los agentes de la línea Limítrofe de Manzanillo. Según el corresponsal Beli Molina, este es el tercer haitiano que muere en manos de los agentes de las Fuerzas Armadas en lo que va de la semana. El pasado domingo, dos murieron al enfrentar supuestamente una patrulla del ejército en Ato del Medio, Guayuín. Para la mayoría de nosotros, los dolores de cabeza vienen y van y es común que sepamos lidiar con ellos, ya sea descansando, tomando tabletas de ibuprofeno y otros analgésicos para tratar el dolor. Más del 90% de la población ha padecido alguna vez de dolor de cabeza. Sin embargo, estadísticas revelan que un gran porcentaje de pacientes que acuden a los servicios de urgencias lo hacen por este padecimiento. ¿Qué pasa con el dolor de cabeza que persiste y no responde a los tratamientos habituales? ¿Cómo saber cuándo acudir al departamento de emergencias? No se pierdan la historia completa esta noche en Tu Salud, en nuestra emisión estelar. Para la tarde de este jueves, debido a un frente frío ubicado en la parte oriental del país, se generarán nublados y lluvias que pueden ser de moderadas a fuertes en puntos aislados, con posibles tronadas y ráfagas de viento en las regiones norte, nordeste, este, sureste, suroeste y la cordillera central. Y nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Cree usted que la designación de fiscales electorales puede eliminar, reducir o castigar la venta de votos? Llegó el momento de compartir sus comentarios. Llama el canal, ya está lista. Vamos a ver, aquí tenemos a Amado Frías. Él dice, creo que sí, urge la designación de un procurador electoral para que se elimine ese delito electoral. Ana Minerva González, en nuestro sistema electoral no hay credibilidad. Los organismos de la Junta Central con dependencia gubernamental no garantizan ni una medida que sería en base a eso o a otros casos que se dan en nuestro país. Pura pantalla. Yari Martínez, puede varíe en algo la forma, pero ese mal está muy arraigado y la clase política tiene una alta cuota de responsabilidad en eso. Lo que se puede evitar con esta medida son los cuellos de botellas en los centros y los conatos de pleite. Vamos a continuar aquí, visión y disciplina. Eso va a traer mucha confusión, pues los partidos mueven esos días miles de millones y no todo necesariamente es para compra de cédula. Hay logística para eso. Dirigentes que buscan votos hasta en los callejones. Y vamos a concluir una más. Miguel Stiles dice, es imposible castigar la compra de votos si desde ya ellos andan comprándolos. No lo digo por decirlo. Muchos comentarios se utilizaron el hashtag Opina S.I.N. Usted no se mueva, que ya volvemos con más. Opina S.I.N.